como están espero que te encuentres bien el día de hoy te vamos a enseñar cómo borrar la caché de youtube para borrar la caché de nuestra aplicación youtube para íbamos a entrar a los ajustes del teléfono para realizar estos pasos pero antes de continuar te invito a que te suscribas a mi canal de youtube comentarnos y dejar tu like para borrar la caché de youtube para íbamos a entrar acá los ajustes del teléfono estando acá vamos a buscar la opción aplicaciones estando acá vamos a ir creando dice aplicaciones haces clic una vez dentro de acá vamos a buscar la aplicación youtube estando acá vamos a buscar la aplicación youtube una vez encontrado youtube vamos a darle clic para íbamos darle clic dice almacenamiento haces clic en la parte de acá donde dice borrar datos hacemos clic nuevamente para íbamos a aceptar que si vamos a borrar la memoria caché y como ustedes verán ya estaríamos borrando la memoria caché de la aplicación youtube ha sido fácil lo puedes hacer desde cualquier dispositivo para ello solamente ingresamos a los ajustes del teléfono seleccionamos aplicaciones una vez dentro de acá vamos a buscar la aplicación youtube haces clic hacemos clic acá donde dice almacenamiento en la parte de acá borras borras la opción borrar caché así de fácil estarías borrando la caché de facebook de youtube perdón espero que este vídeo les haya servido no olviden suscribirse comentarnos y dejar su like